Muy buenas noches y bienvenido a N15, todo un placer y un honor. El placer es mío y encantado de veros aquí a los dos tan majos y tan, así como decimos, tan emperifollados que no pues estáis. Confiésanos Miguel Ángel, ¿qué fue más duro? ¿El rodaje de último show o esos días en Sin ir más lejos que cada día casi era una actuación en directo? Bueno, yo pienso que Sin ir más lejos tenía un problema que eran las primeras cosas que yo hacía aquí en la televisión de Aragón y la verdad es que me daba un poco de miedo y todo eso. Y la Seba Pilar ha hablado de los chicos, pero mirad la juventud que hay por aquí, qué majo. ¿Cómo se nota que vivís en un polo sano, buen aire? Claro que sí, bien fresco. Claro que sí, bien fresco. Ya no se ha nevao, ¿eh? ¿Ya ha nevao? Pues sí, porque lleva toda la cabecita con la nieve toda la vida. Oye, pues si la cárcel me hubiera dicho del siglo XVI y la haber dejado que parece recién hecha. Hombre, no, no. Más o menos, y conmigo no podéis hacer una regla. Pues no, me temo que... Porque yo también soy una religión. Miguel Ángel, has hablado de cariño, del cariño que tú dabas, pero sobre todo el cariño que tenemos los aragoneses. Yo creo que todo el mundo que te ha visto te ha conocido. Pero ¿sabes lo que pasa, Miguel Ángel? Que solo unos privilegiados pueden ser aragoneses premium, ¿vale? Que son los aragoneses por excelencia. Y para serlo hace falta que cumplan... Unos requisitos. Unos requisitos, ¿vale? Tres concretamente. A ver, vamos a ir repasando. El primero de ellos, ¿cuál era, Vita? La primera condición es tener un cabezudo en tu honor. Desde la J presentó hace unos días su nuevo cabezudo, que no es otro que el de Marianico el Corfe. Por eso, el humorista Miguel Ángel Tirado no quiso perderse el acto y fue, además, el pregonero de las fiestas de este barrio zaragozano. Oye, hay que decir que Miguel Ángel, mucho más guapo tú que el cabezudo. Sí, sí, sí. Además, yo lo vi un poco acartonado. Sí, a mí se me veía un poco más vivo. Sí, estaba operado. Estaba un poco operado, ¿no? Sí, sí, un poco operado, sí, es verdad. Yo estuve ahí con Miguel Ángel y recuerdo ese momento que cuando desenvolvieron el cabezudo parecía un bombón. Sí, sí, sí. Un ferrero gigante. Un ferrero gigante. Miguel Ángel, vamos a por la segunda... Condición. Condición o precepto que hay que tener para ser aragonés premium. Y es haber dado las uvas. ¿En tu caso? Sí, sí, que las di, sí. Vamos a verlo. Miguel Ángel, estás tan guapo con esa capa. Claro, a mí me han puesto la capa porque el mantón no me quedaba bien. Todo el mundo quiere recibir con Aragón TV. ¡Eh, eh! ¡Vaya! ¡Vaya al año nuevo al 2020! ¡Feliz año TV! ¡Feliz 2020! Hay momento, eh. Ojo, lo que venía después de eso, eh. Fija, sí. No sé si fuimos nosotros los guafes, pero vaya, vaya. Yo quería hablar contigo unas palabricas, digo, no sé. Te lo prometo que no tuve la cumpa yo. ¿Comiste alguna uva? ¿Se te escapó alguna por el camino? ¿Qué pasa? No, no, no. Me las comí todas. ¿Todo bien? Sí, sí. A mí me consta que una compañera de producción se le cayó una. Pero bueno, dejemos ese capítulo aparte. Mejor. En fin, vaya 2020. Vaya añico, eh. Sí, hija. Vaya añico. Miguel Ángel, bueno. Menos mal que está terminando y... Ya está terminando. Y esto ya se nota que está terminando y que ya vamos ya a cara lo bueno. Y ya sabes, cumples dos condiciones. El cabezudo, haber dado las uvas. Y la tercera condición es haber estado aquí en AN15. Oye, chico, pues lo tienes todo. Ah, pues oye de maravilla. Así que Miguel Ángel, Aragonés, premio. No, 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 no. ¿Por qué no? Ay, ay, ay. Hay que venir a AN15, pero hay que hacer el duelo de chistes. Caballeros, háganme reír. Al proscenio. Vamos, Miguel Ángel. Eso no es pecado. Comienza el duelo de chistes. Miguel Ángel, el primero, venga. El otro día fue un matrimonio al juzgado y dice el abuelo, dice, mire, que tenía 85 años, dice, que me quiero divorciar, dice. Y el motivo, dice, llevo ochenta y tantos años con esta mujer. Resulta que, oiga, hago el amor una vez al año y es que ella se empeña en que la haga con ella. David. Bueno, se encuentran dos amigos y le dice, oye, ¿cuánto te costó la consulta esa para dejar de pensar en comida? 500 pimientos de euros. Muy bueno. Venga, Miguel Ángel, otro. Venga, Miguel Ángel, despide tú. Venga. El otro día iba uno por la Plaza España, estaba por ahí agachado y se le ha acercado un guardia y dice, que, perdón, ¿y qué hace aquí? Dice, que es que se me han caído 100 euros. Dice, pero ha sido por aquí cerca. Dice, pues la verdad es que ha sido en la orilla del Ebro. Dice, pero aquí hay más luz. Bueno, yo lo tengo claro, ¿eh? Vita aventura, yo lo tengo. Yo tengo claro que Miguel Ángel es un profesional. Ha sido un empate. No, no, no. Sí, sí, venga. Ya le llamaremos. Gracias.